¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es un honor para mí venir desde México y tan lejos a presentar este caso de éxito de un grupo hotelero muy fuerte en México y Latinoamérica que es Grupo Vidanta. El caso se llama Travel and Hospitality, Six Years with Liferay y lo que viene. Es un caso que ejemplifica de manera exitosa y muy buena cómo se ha venido dando la evolución de un producto como Liferay a través del tiempo y cómo se ha podido o se puede reflejar todo esto en una empresa como lo es Grupo Vidanta. A inicios, Grupo Vidanta, hablo más o menos 2008, 2009, ellos comenzaron, comenzamos con Liferay. Se tenía a un inicio un proyecto de content management con Alfresco y la intención era ver qué software o qué producto podía trabajar de la mejor manera con Liferay y con Alfresco. Es por eso que, bueno, se decidió utilizar Liferay basado en las siguientes problemáticas. Vidanta tiene alrededor de 19 hoteles y esos hoteles, bueno, tenían las problemáticas que estamos viendo aquí. Falta de estándares tecnológicos, soporte a plataformas tecnológicas, bases de datos, servidores de aplicaciones, la publicación de contenido, etcétera, que son cosas muy comunes que nos topamos cuando hacemos una implementación de Liferay. Repetir esto 19 veces, obviamente que en costos era muy elevado. Es por eso que, bueno, se decidieron ir por Liferay, adicional a que ya tenían un software a nivel horizontal en la empresa que era Alfresco. La intención era que se siguiera guardando todos los contenidos en Alfresco, pero que hubiera un software capaz de evolucionar al mismo ritmo de Alfresco y que pudiera publicar estos contenidos y tener 1, 19 o 50 portales. La solución esquemática, a grandes rasgos sin entrar a detalles, podemos entrar a detalles técnicos si ustedes gustan, es la siguiente. Se tiene de este lado, dentro de la intranet y una de meseta, tenemos Alfresco Content Management, donde hay flujos de trabajo, donde hay gente que valida contenidos, que crea contenidos, que traduce contenidos, etcétera. Los portales están en inglés, están en español y están en portugués. Una vez que se hacía este flujo, la arquitectura lo que nos pidieron es que la carga más fuerte no se tuviera en el primer Alfresco, porque ese Alfresco se ocupaba para otras cosas. Fue por eso que se decidió poner otro Alfresco, que es este Alfresco, fuera de... Esto es Intranet, esto es Internet, es un Alfresco FSR, que es un pequeño Alfresco que tiene los contenidos WCM, y esto es lo que se conecta al final del día con Liferay. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos con esto es, número uno, 2009, 2010, con Liferay. Tener un software capaz de poderse conectar con cualquier otro tipo de software y que pudiera crecer orgánicamente con él. El resultado es este. Pueden ustedes accesar al sitio que es www.vidanta.com. Dentro de este sitio, se hicieron otros 19 sitios que son muy parecidos en cuanto a diseño. Esto estoy hablándoles, como les decía, 2010, 2011. Una vez que ya se tenían estos hoteles y se había conseguido un ahorro sustancial en dinero y una plataforma muy estable, lo que Vidanta hacia adelante quería era poder tener una plataforma de desarrollo que no tuvieran que estar utilizando algún otro framework o alguna otra tecnología para desarrollar sistemas. Liferay es capaz de eso. Entonces, el siguiente paso después, en el año 2012, fue empezar a desarrollar sistemas, sistemas, pero sistemas, todos hechos con los frameworks que tiene Liferay. De tal manera que nosotros pudiéramos tener en una sola plataforma, portales, en una sola plataforma, interconexión con otras plataformas, y en una sola plataforma, pudiéramos estar desarrollando software para el grupo. Entonces, esto es más o menos lo que se puede lograr con la plataforma de Liferay en cuestión de desarrollo. Esto, obviamente, todas estas cuestiones son responsivos y ellos tienen alrededor de 40 aplicaciones o sistemas que están desarrollados, todo, con el framework de Liferay. No se ocupa nada más que la plataforma de Liferay. Para el año 2013, esta parte que vemos aquí que dice My Vida, en la parte superior derecha, es una parte transaccional, donde los usuarios ya pueden hacer reservaciones en línea y escoger las habitaciones que ellos van a querer alrededor de dos años, si es posible. Toda esa parte igual está integrado con Mule, como bus de servicios. Entonces, de la misma manera, no se tuvo que desarrollar con alguna otra tecnología o buscar algún otro integrador que no fuera Liferay. Liferay puede integrar. Entonces, lo que estamos viendo ahí son, hasta este momento, 2012, 2013, estamos viendo, una, un portal robusto al inicio, que es lo que se buscaba. Dos, una plataforma de desarrollo de software para que se puedan desarrollar sistemas, pero sobre la misma plataforma. Y tres, una plataforma que puede integrar con cualquier bus de servicio, como en este caso fue Mule. Muy bien, hasta ahí, todo iba, digamos, que tranquilo, íbamos bien, pero la empresa Vidanta decide dar un giro muy dramático para bien. Vidanta, quiere potenciar la marca Vidanta porque anteriormente eran los hoteles y para ello hace una unión, ni más ni menos que con el Cirque du Soleil. Vidanta da un giro por completo porque ellos ya no quieren desarrollar más hoteles, ellos quieren brindar servicios dentro de sus hoteles y para ello deciden aliarse, como les decía, con el Cirque du Soleil, ¿vale? Y traen a México el primer espectáculo, en México ya había venido el Cirque du Soleil, pero lleva a México, a Cancún, un espectáculo exclusivo del Cirque du Soleil para Grupo Vidanta. Eso solo fue el inicio. Ahora, lo que ellos están pensando, este es el espectáculo que se presenta en Cancún, México, que es joya de Cirque du Soleil. Como les digo, eso solo es el inicio, lo que ellos realmente quieren o hacia donde están enfocando sus ideas es construir, como bien dice aquí, el parque de espectáculos en conjunto con Cirque du Soleil más grande del mundo. Esto lo pudieron haber dicho ellos, como dicen en sus propias palabras, lo pudimos llevar a Dubái, lo pudimos llevar a Nueva York, lo pudimos traer a Sao Paulo, a donde hubieran querido, pero decidieron hacerlo en México. Entonces, ¿qué tiene que ver todo con esto, con Liferay? Pues es lo interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con Liferay? ¿Y cómo como Liferay podemos seguir esta dinámica que desde 2009 hemos venido teniendo en hacer caso de éxito, otro caso de éxito, una buena implementación y seguir potenciando la herramienta y todas las características que nos da Liferay? Bueno, entonces, la intención de Vidanta es que dentro de, en Guadalajara, en Nueva Vallarta, van a construir dentro de sus hoteles, tres hoteles temáticos y esos tres hoteles, todo va a ser de Cirque du Soleil y es como un, es como un Disneylandia, pero para adultos, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer Liferay para seguir con esta dinámica? Bueno, pues, no es, no es, no es sencilla la tarea, ¿no? Pero en realidad, bueno, no necesitamos ni a, ni a un James Bond, ni a otro James Bond, ni al más actual, ¿no? Si acaso, Rey nos puede ayudar, ¿no? Y es a quien le estamos confiando esta, esta nueva tarea. Esta nueva tarea no es fácil, sin embargo, las herramientas tecnológicas existen para poder hacer esto y Liferay nos proporciona todas estas, estas, estas tareas que se pueden hacer. El modelo es simple en concepto, de hecho, ya se, se está haciendo en otras partes, Hard Rock lo hace en sus, en sus hoteles, eh, Disney me parece que también ya lo está, lo está comenzando a hacer y la intención es que con wearables podamos nosotros a un huésped desde que llega a darle un brazalete, dependiendo del, del nivel de tipo de huésped que sea y que con ese brazalete nos puede estar enviando información que a nosotros nos, nos sea útil y obviamente toda esa información manejarla con cuestiones o productos de Liferay. La intención de todo esto es y como ustedes saben en un, en un negocio como, como, el entretenimiento y Hospitality, algo muy importante, muy clave es la satisfacción del cliente. Si un cliente está satisfecho, tenemos un, un buen cliente, pero si un cliente no está satisfecho se va, se va con, con la competencia. Eh, la intención con esto es adelantarnos nosotros a sus necesidades, ¿vale? imagínense que ustedes estuvieran en un hotel y te dan tu brazalete, vas a la piscina por una cerveza y a la media hora sin que te la pidan te están llevando otra cerveza, ¿no? Por decirlo, sería, sería como, como, como de pronto interesante si lo ves con una persona, bueno, un mesero puede estar atendiendo a una persona, pero eso multiplícalo por 5 mil personas, empezar a conocer, empezar a conocer todo lo que ellos hacen día con día dentro del hotel, poderte adelantar a sus necesidades y o que puedan ellos solicitar ciertas, ciertas cuestiones por medio de, de, de este tipo de dispositivos, ¿no? Estamos viendo también, por ejemplo, algo bien interesante, monitorear todo lo que tenga que ver o sea, relativo a su sueño, las horas que se despierta, cómo se despierta, etcétera, eso créanme que es súper importante, o sea, nos podemos llegar un día contentos al hotel y al otro día nos sucedió algo, dormimos menos horas y las actividades que íbamos a realizar al día siguiente ya no son las mismas, probablemente íbamos a ir a bucear, probablemente íbamos ir a hacer otra cosa, que si alguien nos dijera creo que el buceo no es para ti hoy, por ciertas cosas que analicé, ¿no? que tiene que ver con las horas de sueño, etcétera, sería muy bueno, entonces se lo pasas al otro día, pues todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? Todas esas cosas hoy día son muy analizables y predecibles, entonces, basado en todo esto que podemos estar captando con estos detallitos que además estas pulseras pues se las dan hoy día, cuando vamos a cualquier hotel nos dan una pulserita para saber a qué tenemos derecho, ¿no? Entonces, esto no es ni intrusivo, ni le estamos poniendo al cliente final algo más que no estemos acostumbrados a usar, es un dispositivo que de entrada de la parte tecnológica es muy barato, que eso es importante y por otra parte no es intrusivo, entonces, eso nos va a dar muchas ventajas para cuando se pueda o se comience con esta implementación, esos pequeños dispositivos que son muy económicos nos estén mandando mucha información relevante a nosotros y nosotros poder estar utilizándola para poder satisfacer a este cliente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como les decía hace un momento, Travel y Hospitality, bueno, pues es una industria que depende de la satisfacción de los clientes y lo que vemos es en dos sentidos, uno por la parte de los empleados, lo que pueden hacer y otro nosotros como compañía hotelera, lo que podemos hacer. Los empleados, como les decía, pueden aprovechar al máximo los wearables con el fin de mejorar, acelerar y mejorar la experiencia final del cliente, adelantándose a sus necesidades. Y Vidanta, bueno, pues puede comprometerse y adorar a sus clientes a través de estos wearables mediante dispositivos especialmente diseñados como lo es Magic Band. Esto también puede funcionar obviamente con un Apple Watch, con cualquier cosa, pero lo que nosotros buscamos es utilizar una tecnología barata y ser lo menos intrusivos posible. ¿Cómo hacemos esto con Liferay? Bueno, con Liferay hay muchas formas de hacerlo, pero hay cuestiones que ya maneja el producto, con lo cual podemos, con esta bandita que nos está mandando cierta información, Liferay lo obtiene y empezar a hacer estas cuestiones. primero y que ya lo conocemos, Audience Targeting, Liferay Mobile SDK, Liferay Screens, Push Notification Portlet. Son cosas que hoy día existen, que hoy día el producto ya las tiene y son cuestiones que se pueden utilizar y la realidad es que no es complejo hacerlo, solo es de pronto hacer un poco lo que mencionaba Fernando al inicio de su ponencia del día de hoy. Ver esa parte disruptiva y ver que podemos ofrecerle al cliente con tecnología ya existente, tecnología nueva, tecnología que a final del día el cliente utiliza y que obviamente va a ser para su beneficio. Entonces, hasta aquí podemos ver un breve resumen de lo que Liferay, por eso les decía y como decía la ponencia seis años con Liferay y lo que sigue. Entonces, los retos son bien interesantes porque si nosotros queremos seguir ofreciendo al cliente y más ahora 2016 a 2018 nuevas experiencias y lo que viene con Sir Du Soleil, debemos de tener tecnológicamente hablando algo que esté a la altura. ¿no? Entonces, si nosotros podemos lograr todo esto y que las herramientas no lo permiten, los clientes van a tener una experiencia que bueno, obviamente en ningún hotel van a tener y si de pronto va a ser un hotel o un parque de hoteles temáticos del Sir Du Soleil, pues lo que necesitan o lo que ellos buscarían pues es algo que pudiera estar a la altura de las necesidades. ¿vale? Entonces, con eso terminamos este caso de éxito y este repaso, como les decía, es bien interesante porque es 2009 de todo lo que ofrecía LifeRate, cómo lo implementa un cliente y después cómo puedes ir creciendo a tus clientes con la misma tecnología, con el mismo costo, pero sobre todo ofreciéndoles más cosas adheridas al producto que no te cuesta más. Todo lo que viene y lo que estamos viendo aquí y lo que hemos visto, LifeRate lo ofrece, viene integrado con LifeRate y solo es cuestión de que obviamente lo utilicemos y veamos en qué cuestiones los podemos utilizar y de pronto tratar este tema disruptivo para poder ofrecerle mejores cosas a nuestros clientes. ¿vale? Muchas gracias. Alfredo, yo tengo una pregunta para ti. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el más grande beneficio al negocio de Vidanta en estos últimos años en utilizar LifeRate como su plataforma de portales y todo eso? Por temas de evolución, por temas de tener una plataforma única de desarrollo como has comentado, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo veo dos grandes beneficios. El primero de ellos es el beneficio económico. El hecho de utilizar una plataforma que va añadiendo funcionalidades pero que te cuesta lo mismo, para ellos es una maravilla, ¿no? Porque es un gasto que ya tienen fijo y en realidad ellos lo único que tienen que hacer son implementaciones, ya sea con sus propios desarrolladores, con externos, pero es un gasto para la inversión que esta gente hace y el dinero que maneja, es un gasto así, es un gasto mínimo, ¿no? Y es por eso que de pronto es de los casos de éxito más viejos en México, es una empresa con seis años y que ha venido evolucionando con la plataforma, habla bien de eso, ¿no? Ese sería el primero y el segundo lo comenté hace un momento el tema de la plataforma tecnológica, es decir, imaginemos que tú implementas otra plataforma y de pronto necesitas Oracle para algo, PeopleSoft para algo, etcétera, etcétera y con Liferay no es así, Liferay por ser o nacer como una plataforma tecnológica y estar evolucionando constantemente con las necesidades del mercado te ofrece todo en uno, es un todo en uno Liferay, esa es la realidad, esas son las dos cuestiones que vería. Ok, muchas gracias Alfredo. Gracias. Gracias por venir una vez más.